Es estupendo, no llevo nada, hago de partida, acabo de spawnear aquí, no me di cuenta de darle a grabar. He spawneado en el centro comercial, para mi el peor spawn que hay para farnear como tal. Venimos aquí, acabo de abrir esta llave. Acabo de usar esta llave, seguramente no me toque nada, como de costumbre. Vamos a lo otro de las cajoneras. Y este spawn es horrible para farnear, la verdad, ¿por qué? Porque es muy peligroso. A los sitios donde tenemos que ir nos encontramos a la gente de frente, y eso es un problema. Por lo que cuando yo tengo este spawn no me gusta llenarme mucho, ¿vale? Voy a llenarme lo máximo posible, moviéndome prácticamente nada. Y os voy a enseñar cómo. Pero cuando tengáis este spawn, lo único que para hacer esto sí que es necesario que os traigáis una bengala verde. Pero vamos, en todas las partidas deberíais de traeros una bengala verde. No, 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 no Lo que tengo a mi derecha No sé si es un escape o un PMC No tengo granadas, no, de eso sí me olvidé Me olvidé de traer granadas Como veis las atracciones que tenemos son Crash Site y Damage House Crash Site es Todo al fondo a la derecha En la esquina del mapa derecha Y Damage House es casi en la esquina izquierda Por lo que es súper arriesgado De todas formas puede que tenga gente aquí delante No se escucha No se escucha No se escucha nada ¿Lol? ¿Qué me ha disparado? ¿Ese? No, no, eso ha sido el sniper Me voy a reventar un momento Vale, no pasa nada Como siempre, en este mapa matas un escape y te vienen Bane A nosotros nos viene de lujo Porque así nos traen algo más de luz Oh, y una granada Perfecto, que no había traído ¿Me la ves? Alguien está disparando al sniper Viene uno de aquí, de esa zona Este casco vale algo de dinero Vámonos Venimos por aquí Y nos metemos en estos edificios Los edificios son la hostia Aquí hay un spawn de bolsa En este caso una spawneada Y empezamos A llenarnos con las cajoneras Vais a ver la de loot que vamos a sacar Simplemente vamos a lootear Este edificio Y... El de la izquierda, el centro comercial Ya está, es lo único que vamos a lootear Y vamos a salir llenos por completo Eso sí, la verdad Me estoy haciendo pis Y me gustaría ir al baño Derme un momento, vengo Voy a esconder el baño Derme un momento Ya está, es lo único que vamos a sacar Derme un momento Keep watching B ANDER Gracias. 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 Vale, ya estoy. Listo, ya estoy por aquí. ¿Y le estoy escuchando o es cosa mía? Esto es un problema lo que acabo de hacer, porque han sido, qué? dos minutos pero ha sido suficiente para perderle de vista ya el sonido, ya no sé dónde está y acabo de escuchar uno corriendo por aquí diría que es honesta sigamos aludiar, ¿qué es lo que pasa? No sé si esto va a dar Vale, ahora Una vez que hemos looteado esto Aquí hay spawn De cosas Aquí tenemos una bolsa Pero ya tenemos un chaleco entero lleno Seguimos Está disparándose con alguien Una mierda de arma Pero se está disparando con alguien Motor, un seno Seguimos Otro propano Esto lo abrimos Y mirad lo que encontramos aquí Cajoneras, cajoneras, cajoneras Este sitio es una pasada Y la mayoría de gente no lo conoce Especio Especio ¡Suscríbete! Vale, ya tenemos los dos chalecos llenos por completo. Vamos a tener. A seguir llenándose. Los ocho fuera. Estáis viendo, ¿no? Eso no ha pasado. Ya está ahí el BTR. Si quisiéramos, podríamos coger el BTR e ir con él hasta el cine. Y extraemos por dama house o sauverriver la que tengamos activa. Eso yo lo he hecho alguna vez también. Es simplemente quedaros aquí, esperéis a que venga el BTR y lo hacemos y ya está. Así de sentido. Dejaron la de LUT. Y ya está. Ok, sigamos. Eso ya es un extra. No tenemos espacio para él. Lo bueno es que con su mochila vamos a ganar espacio. Llegamos. 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 Lo que estaba looteando. Llegamos. Venga. Venga. Estupar de, estupar de. Oh, ya por Dios A ver cómo hacemos ahora Oh, ya por Dios A ver cómo lo hacemos No No me cabe Bueno, pues esto lo dejamos Que este chaleco vale 150.000 Lo dejamos Ahora tenemos que ver Qué dejamos de aquí Esto lo dejamos Qué dejamos de aquí Esto lo dejamos de aquí Esto es lo que menos vale Esto es lo que menos vale Y la PSU Faltan dos huecos No, perdón No, perdón Un hueco Solo un hueco Vale, tiramos la vez Listo Tendría que lootear otro sitio Pero es que no tengo espacio Pero es que no tengo espacio Que lo veáis Que lo veáis No por otra cosa No, perdón, perdón Vamos a ir No, perdón Me falta No, perdón Me falta No, perdón Gracias. ¿Muerto? Vale. ¡Muerto! 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 Bueno, lo que me faltaría por llenarme es simplemente venir aquí arriba, looteamos el cadáver que hay ahí dentro, que ahora os voy a enseñar, looteamos esta llave, las dos cajoneras, el spawn de cosas que hay por aquí, el ordenador, la chaqueta, aquí spawnea comida, spawn de comida, spawn de comida, bolsa, cadáver, dos chaquetas. Aquí a veces hay una bolsa, comida y veis una tarcola, por ejemplo. Bastante cosita. Y ya con eso nos hubiéramos terminado de llenar lo que nos falta. Pero como ya nos llenamos, pues lo que es. Vamos a ver si hay algo que nos interese. Hostia, APM. Esta munición nos interesa. Munición AP. Whisky. ¡Uy! Cositas caras, eh. Vox 25. Reloj M855. Reloj M855A1, joder. Reloj M855A1, bam, tasky y finalizante. Muy bien. Y en la fuerza Seguramente lleve también cosas Pero es que no tenemos espacio La putada de esto es que tenemos que ir a extraer Donde están todos los disparos Fijaros otro taladro ahí Que son otros 70 o 80 mil rublos O sea, es que no tenemos espacio Más en lo del Scaff Player Que seguramente lleve cositas Y no nos hemos movido prácticamente en esta partida Ya que no hace falta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí hubo una escabechina brutal ¡Vámonos! Y GG Hemos sacado muchísimas cosas ¡Ha estado guay!